Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar clase de batmática. ¿Listo? ¿Pudieron descargar la guía, muchachos? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Carlos, ¿pudimos descargar la guía? Sí, señor. Listo, perfecto. Ya les voy a compartir pantalla. ¿Listo? Sí. A ver si explico. Ah, Gabriela ya se va a unir. Bien, listo. ¿De qué se trata? ¿De qué trataba la guía? Bien, la guía trata sobre los números complejos. Bien. Ese es el tema para hoy. Números complejos. Bien. Aquí pues viene lo mismo que los que les comenté ayer. Las indicaciones sobre el nuevo lapso de entrega que hay. Esta guía tampoco contiene compromiso. Se pudieron darse cuenta. Iniciamos la clase con la siguiente pregunta. ¿Qué son los números complejos? ¿Son sencillos de resolver o son muy difíciles o complejos? Valga la redundancia de su palabra. ¿Qué opina? ¿Alguien tiene algo que comentar acerca de los números complejos? ¿Ya ha escuchado sobre ellos? ¿Mirando la guía? Creo que me dicen un pato. ¿Cómo? No, nada, nada, nada. Bueno, entonces, si no hay un comentario, yo les explico con todo gusto. Bueno, chicos, pero si ustedes saben que los números se clasifican de varias maneras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los números naturales, racionales, irracionales. Son cerrados algebraicamente. ¿Estás hablando de los complejos? Gabriela. Sí, son extensiones de los cerrados y forman una geológicamente compleja. Dale, súper bien. Excelente, muchas gracias. Pero entonces, venga, les explico qué es lo que nos quiere decir Gabriela con eso, ¿vale? Los números complejos son los que abarcan, ellos abarcan toda clase de números, todos, completamente todos. Dentro de... Es una extensión de números reales, ¿no? Exacto, es una extensión de números reales. Pero los números complejos abarcan tanto los reales, perdón, como los imaginarios. Son una suma de los dos. Vamos a verlo. ¿Listo? El número complejo se representa o se denota por la letra Z. Z. Donde el número complejo Z es igual a A más I. Donde A es la parte real del número y B es la parte imaginaria del número. Al tener un número A más B I, ese número se denota o se define como un número completo. Es decir, un número complejo posee tanto parte imaginaria como parte real. La combinación o la suma de esos dos elementos forma un número complejo. ¿Bien? ¿Preguntas aquí, muchachos, o vamos bien? ¿Muchachos? Vamos bien, profe. Vale, super bien, Gabriela. Gracias. Listo. Bien. Es sencillo, muchachos. Bien. Carlos. ¿Vamos bien, Carlos? Por favor, dígame, Carlos. Sí, señor. Listo, Carlos. Entonces, nuevamente repito. ¿Cómo se conforma un número complejo? Muy sencillo. De parte real y parte imaginaria. ¿Listo? Aquí tenemos en rojo establecida cómo se ve el número complejo. Bien. Entonces, si la parte imaginaria de un número vale cero, si B es igual a cero, Z es igual a A solamente. Y si Z es igual a A, eso ya es un número real. Ya no es complejo. ¿Sí? Para que sea complejo A y B deben ser números diferentes de cero. Y si A es igual a cero, el número complejo pasa a ser solamente BI. Y él ya sería un número imaginario. Entonces, nuevamente, para que sea un número complejo, los valores de A y de B deben ser diferentes de cero. Dentro de los números complejos encontramos los siguientes. Por ejemplo, yo tengo el número A más BI. ¿Sí? Y el número menos A menos BI. Estos dos se conocen o se llaman como opuestos. Ya que ambos tienen sus signos completamente diferentes. Para A y para B son diferentes. Por lo tanto, se encuentran ubicados en la gráfica, en el plano, de manera extrema. ¿Sí? O sea, en puntos extremos. Ya les hago un ejemplo. ¿Bien? El siguiente. Z es igual a A más BI. Y aparece un nuevo número. Z barita es igual a A menos BI. Esos dos se conocen como conjugados. Un número complejo conjugado es fácil de identificar. ¿Cómo, muchachos? Porque su parte imaginaria, dos números cuando vean así. Ustedes ven que la parte imaginaria tiene signos diferentes. ¿Listo? Ese es un conjugado. Conjugado. Por ejemplo, yo tengo Z es igual a 3 más 2I. ¿Listo? El conjugado de Z, o sea, Z, barrita. La barrita me indica conjugado. Es igual a 3. Cambio de signo. Menos 2I. ¿Listo? Bien, muchachos. Si el signo del 3 hubiera sido menos, el menos se respeta. ¿Bien? La parte real, o sea, A, no cambia. Lo único que cambia de signo es la parte B. ¿Sí? O sea, la parte imaginaria. ¿Bien? ¿Listo? Y el más sencillo de todos, se consideran dos números complejos iguales si su parte real y su parte imaginaria son idénticas. O sea, Z1 y Z2 son iguales. Si A y B, perdón, si A y C, que son los reales, son iguales. Y B y D son iguales. ¿Ok? Bien, chicos, preguntas acá con complejos, iguales, conjugados y opuestos. Muchachos, ¿alguna pregunta con estos tres o vamos bien? Vamos bien, profe. Gracias, Carlos. Vamos bien, profe. Que Samuel no se puede conectar porque tiene el internet muy lento. ¿Sí? Vale, pues, tengámosle paciencia. Dígale que no se preocupe, que, ¿vale? Que, pues, realmente espero que pueda entenderme la guía. O si no, que me escriba ahorita en un rato por WhatsApp y le colaboro para ahí. Y también, pues, miremos la clase en YouTube. ¿Sí? Cuando faltemos, si quieren, la podemos ver. O también, muchachos, como yo les he venido diciendo, por favor, vean los enlaces de YouTube que aparecen en la guía. También son otras personas explicando el tema. ¿Bien? Excelente, muchachos. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. ¿Listo? Miren, miremos. Z1 igual a 1 más 2i. Z2 menos 1 menos 2i. Donde Z1 y Z2 son complejos opuestos. ¿Por qué? Porque ambos tienen los signos diferentes. Z3 y Z4, 2 más 5i y 2 menos 5i. Z3 y Z4 son complejos conjugados, ya que su parte imaginaria tiene signo diferente. Y Z5 y Z6. Acá hay un error. Un error de. Acá este Z6. Z5 y Z6. ¿Sí? Son iguales ambos a 3 menos 4i. Por lo tanto, esos complejos son iguales. ¿Bien? Ese es el más fácil de identificar porque no cambia. ¿Bien? Ahora, este es un video curioso. Simplemente eso como curioso. ¿Qué representa un complejo? ¿Qué es eso? ¿Bien? Si lo queremos ver, adelante muchachos. Si tenemos el tiempo. No, no. No es que sea obligatorio ver el video. Es solamente un dato curioso. ¿Bien? Ahora, la representación gráfica de los complejos. ¿Sí? Como veíamos la semana pasada, un plano complejo se compone en el eje Y de la parte imaginaria. En el eje X de la parte real. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un punto, por ejemplo, A más BI. ¿Sí? ¿Cómo lo ubico? Por ejemplo, yo tengo el punto A más BI. ¿Listo? Yo lo voy a ubicar así, en el plano complejo. Lo voy a ubicar como componentes A, B. ¿Listo? Donde A me representa la componente en el eje X y B la componente en el eje Y. ¿Sí? Simplemente un trabajo en el plano. Algo que ya hemos hecho con anterioridad. Salvo que ahorita ya el eje Y se va a llamar imaginario. Y el eje X se va a llamar real. Veamos un ejemplo, muchachos. ¿Listo? Ubiquemos el punto 4 más 6Y. 4 más 6Y es el número complejo. Donde 4 es la parte real y 6 es la parte imaginaria. Entonces, el 4 lo escribo. ¿Sí? ¿Dónde? En el eje X, ¿cierto? El 4 es ubicado en el eje X. Y el 6 va en el eje Y. Perfecto. Bien, chavos. Mire, acá lo tenemos resaltado en rojo. Tenemos 4 en X. Y 6 en Y. Bien. Mire, acá nosotros ubicamos el punto. Bien. Voy a ubicar otro punto. Leonardo, dígame un punto, por favor. Que esté entre 2 y 8. Entre los números 2 y 8. Leonardo. 4, 6. 4, 6. Listo. Entonces, el 4 en el eje X aparece y ya lo tenemos. Sí. No. No necesariamente tiene que ser así como está ahí o se puede también 4 en el eje imaginario. Claro. Pero entonces, si quiere 4 en el eje imaginario, ese iría de segundo. Por ejemplo, 6,4. O 6 más 4Y. Listo. Dígame un número complejo. ¿Cuál? Un número... 6 más 3Y. Bien. Listo. Sí, señor. 6 más 3Y. Entonces, miren. El 6 en el eje X está acá. ¿Sí lo ven? Este es el 6. Bien. Y acá pues vamos de 2 en 2. Supongo que la mitad de acá es 3. ¿Listo? Entonces, uno de los puntos. Ah, ya entendí. Bien. Y acá yo colocaría el número que me dijo Leo. En el morado. Ay, ya entendí. 6 más 3Y. Bien. Es igual. Es muy sencillo. Es como cuando hacemos, trabajamos planos reales. Bien. Es un plano normal. Ustedes ubican un punto. Bien. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe. No. Súper bien, Gabriel. Entonces, por favor, sacamos nosotros los apuntes y vamos realizando lo siguiente. Llegamos acá a la sección de practiquemos. Graficar. Graficar es hacer esto. Colocar los puntos, ¿vale? Para los números Z1, Z2 y Z3. Es a ellos hallarles el complejo y el conjugado. ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? Llegamos el complejo y el conjugado en los tres números complejos y los representamos en un mismo plano cartesial. Bien. Por ejemplo, yo les voy ayudando. Yo les ayudo acá a representarlos en el plano. El número es 2 más 3Y. ¿Cierto? El primer número, Z1. Vamos a ubicarlo. Acá miren, 2 en X, 3 en Y. Aquí está Z1. ¿Cierto? En verde. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bien. Miremos Z2. 4 menos Y. 4 en X menos Y en Y. Si es negativo, recuerden en el imaginario, va en la parte inferior. Y si es negativo en la parte real, va en la parte izquierda. Y entonces sería 5 más 8Y. Entonces, 5 estaría aquí. Bien. Aquí, entre 4 y 6. Y el 8, acá, en el eje Y, lo ubicaría aquí. Bien. 5 y 8Y. 2 y 3Y. Y 4 menos Y. Bien. Muchachos, ¿me confirman si tenemos la misma representación en los cuadernos en casa? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Listo? Sí, súper bien. Listo, excelente, muchachos. Bien. Voy a sentar un poquito acá. Bien. Si necesitan, practiquemos, ya se los vuelvo a poner. Voy a bajar un poco de la línea. Bien. Acá sí vienen videos que les supiero yo que se vean uno. Por lo menos uno de los dos. Bien. De cómo operan complejos. Es igual lo que viene tomado ahí en la guía, ¿vale? Las referencias que se utilizaron. Y nuevamente, el compromiso. Esta semana no tenemos compromiso en matemáticas, ni en geometría. Entonces, no hay nada por subir. No tenemos nada que subir, sino hasta la otra. ¿Listo? Esta semana, lo único que tenemos que hacer es lo del practiquemos, cosa que ya lo vamos a finalizar. ¿Sí? ¿Bien? O sea, que eso no se manda a la página. Lo de practiquemos, Catrina. Sí, señor. No, señorita. Esta semana no. La otra semana, mandan doble para mi materia. Mándan lo que hicimos hoy y ayer. Y lo que haremos dentro de ocho días. ¿Listo? Ah, ok. Eso es para que ustedes tengan más de acuerdo. Ay, profesor, yo mandé la geometría. ¿Quién me dijo que yo mandé la geometría? Yo. ¿Mariana? Sí. Dale, Mariana. ¿Por dónde lo mandaste? Pues, por lo que salió ahí en la agenda de compromisos. Dale, profesor. Yo también ya le mandé el de geometría y una parte del de matemáticas, porque me falta lo que puso ahorita. Dale, lo que puso ahorita fue esto, ¿sí? Sí. Dale. Listo, muchachos. Ya les entendí. Muchachas, chicas. Lo que pasa es que ustedes enviaron la clase 1, que era lo de la semana pasada. Listo. Eso sí está muy bien para subirlo, ¿bien? Pero esto no era necesario subirlo. Si ya lo subieron, no se preocupen. Yo se descalpico. No hay ningún problema. O sea, no hay nada malo en subirlo antes. Perdón. Pero yo les decía, era para que no tuvieran que subir tantos trabajos. O esa era la idea inicialmente, sino que suban solamente las materias que sí tienen compromiso acá. Sí, las que sí tienen compromiso aquí. Profe, yo se lo mandé por WhatsApp porque no lo pude subir por la plataforma. Ah, listo. Yo sí también los miré por ahí, listo. Y ahí hubieron algunas personas que me lo enviaron por ahí o al correo. Tranquilos, no hay ningún problema. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Terminamos o lo estamos haciendo? ¿Bien? Bueno, entonces les preguntaré a uno por uno. Gabriela, ¿cuál es el número complejo o puesto para Z1? Esto. Gabriela, debes activar el micrófono porque no te escucho. El que sale ahí en la guía. ¿Qué? Sí, para este, para él. 2 y más, 3 y. Listo, ese Z1, el opuesto para él, ¿cuál es? ¿El opuesto? Sí, el opuesto. Pues el opuesto es esto. Se pone el menos. 2 menos 3 y, ¿no? No, Gabriela, ese es el conjugado. ¿Vale? ¿Vale? Menos 4 y, menos 4 y, muy bien, o menos 4 más y, muy bien. Mariana, ¿cuál es el conjugado para Z2? ¿Mariana? Sí, profe, qué pena. Tranquila, no hay ningún problema. ¿Cuál es el conjugado para Z2? ¿Cuál es el conjugado para Z2? Pero profe, ese que está saliendo ahí, el de practiquemos. El de practiquemos, sí, este que está aquí. Ah, menos 4 y, menos 4 y, no. Al revés, dilo al revés. O sea, con los signos diferentes para los números que me dijiste. 4 más y. 4 más y. Sí, muy bien, Mariana, súper bien, excelente. Eso es. Carlos, ¿cuál es el opuesto para Z3, Carlos? Menos 5, menos 8 y. Súper bien, sí, señor, excelente. Vale, ¿cuál? ¿Listo? Y, Paula, ¿cuál es el conjugado para Z3, Paula? Sería lo mismo, pero se le cambió el signo, ¿cierto? A 1, sí. ¿Cómo sería? Entonces, sería Z3 igual a 5 menos 8 y. Súper bien, Paula, excelente. Sí, señorita. Muy bien, muchachos. Bueno, si terminamos ya los tres, ya pendiente que ustedes lo grafiquen, ¿listo? Pero todos dijeron la respuesta correcta, ¿listo? Eso es así. Bien, vi que Jesús ingresó un poquito tarde, no mucho. Y Camilo se ingresó algo tarde. Entonces, no sé si Jesús y Camilo tengan una pregunta. No, profe. ¿No? Excelente, Camilo, gracias. Vale, si no pueden volverlo a leer ahorita. Ahora, realmente, voy a hacer una recapitulación. No es muy complicado. ¿Bien? Eso es lo que tenía luego en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los números complejos? Los números complejos son aquellos que abarcan toda clase de números. ¿Sí? Y son una suma de un número real y un número imaginario. Se representan como Z igual a A más B I. Donde A y B pueden tomar cualquier valor. ¿Sí? Para que sea complejo, recuerden, A y B deben ser diferentes de cero. Pero cualquier valor. Negativo, positivo, raíces, decimales, fraccionarios, el que sea. ¿Vale? Y dentro de ellos encontramos los complejos opuestos, conjugados e iguales. ¿Listo? Que ya encontramos la forma de identificarlos. Y cómo graficarlos en el plano complejo. ¿Listo? Profe, Jesús entendió, solo que tiene el Wi-Fi muy mal y que no, pues, va a responder y como que se le traba algo así. Ah, listo. Gracias, Abrila. Es muy amable. Listo, vale. Listo, Jesús. Si usted me puede escuchar, perfecto. ¿Bien? Es ahí le de a muchachos. ¿Bien? Entonces, ya estoy todo por hoy. Eso es lo que trataba la guía. Nuevamente, es una guía corta. Esta vez es sin compromiso. Y estoy, pues, yo atento a cualquier duda. Si cualquier inquietud, si la hay de geometría o de matemáticas, la pueden hacer por WhatsApp. No se preocupe. Si hay algún problema como hoy o si hay algo que no puede ingresar, recuerde que no hay problema en cuanto a la asistencia. Pero sí es lo más lógico que podamos ingresar para no perdernos la explicación de la clase. ¿Vale? Entonces, nuevamente pregunto. ¿Alguien más tiene alguna duda o ya vamos por finalizada la clase, muchachos? Bueno, no dice nada. Bien, muchachos. Ya, profesor. Bien. Entonces, bien. Damos por visto el tema de números complejos. Bien. Y volvemos a ver hasta el miércoles. ¿Listo? Martes. Ah, no, sí, miércoles, 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 miércoles. Miércoles, miércoles, miércoles. Ah, pero fue una pregunta. ¿Hay que enviar eso? Ah, gracias, Camilo. No, señor. O mandarme el teléfono de WhatsApp. Para la otra semana. Esta semana cumpla con las materias que tienen compromiso, las que tienen que subir a la plataforma. Ya que la mía no tienen que subir a la plataforma, no es necesario cumplir con ella. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, muchachos. Ahora sí me despido. Que estén bien. Chao. 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 Chao por el fin. Chao.